el tamaño es estándar porque es la opción que nos da le damos para atrás supone que ya yo voy a aplicar un D se quita aquí va a estar bueno ahorita debe calar un poquito ahorita voy a arbolar esa si ya lo grabó puede volver a editar en este caso vamos en la pantalla aquí no se edita vamos a regresar y cambiar algo y cambiar ojos o también podemos dentro de sus videos si tiene un video no lo quiere cambiar vitalmente lo quiere se duplicar lo puede hacer nada más que acá en la quimor y sin se duplicar así no pierde el otro video y es igual sobre esto puede hacer cambios ajá este bueno a ver voy ahora si a la pichilla está de acá no sé que se está publicando ah aquí está Ya está en mi canal Lo subí y directamente me subió Sin tener que hacer nada, además le pusimos donde Y ya directamente fue al canal Ya si ustedes quisieran bajar este video Lo pueden hacer No sé si lo han intentado Si le voy aquí a Youtube Y a partir de aquí le borro esto Todo el punto y todo Y le pongo SS Enter Me manda esta página Donde ya me permite Yo poder descargar El video Y ya pues Si ustedes se van a mover No tengan internet Pueden aplicar y pueden bajar Es eso Si, a regreso Nada en Youtube En el video Cuidado en este caso Y bueno Nada más me voy a la dirección De la palabra Youtube Para enfrente borro todo Pongo SS Y enter Me manda esta página Déjame doy La segunda no le permitió Es que yo no la sentí a otra Ah ok, a ver No sé si sea por el efecto que pusimos en la parte de en medio Pero Pero Veamos Y claro que tenemos el efecto Y le voy a A quitárselo Lo voy a publicar Voy a escribir un PowerPoint Y ahorita Nada más que cuando hacemos esto Se tarda un poquito en Normalmente nos llega un correo a nuestro mail Entonces se tarda un poquito en actualizar Y dejarnos Este Descargar Pero lo que les decía también Es que Cómo compartir esto Tenemos aquí en la En la parte de Del video Que es este La opción aquí de compartir Y esa información Usted puede ponerlo en la descripción Pero también en medio Compartir Y nos da a la parte de acá Un enlace Que bien lo podemos compartir En alguna red social O Le damos aquí Y nos da un Un link No sé si por el favor No sé si por el favor